En días pasados se llevó a cabo la recertificación del grupo User Mediano de la Defensa Civil Colombiana. El coordinador precisamente de la Defensa Civil de Cundinamarca nos habla acerca de esta actividad. La actividad se trata de una recertificación del grupo User Mediano de la Defensa Civil Colombiana bajo la coordinación y dirección de expertos del gobierno de Francia quienes están capacitando a nuestro personal en técnicas, procedimientos y protocolos INSARAC para poder estar a nivel de los organismos de socorro internacionales. Como esto está liderado por la Escuela Internacional Colombiana de la Defensa Civil aquí tenemos líderes voluntarios y funcionarios de todo el país, integrantes de este grupo User y el propósito es hacer, a la vez del reentrenamiento, hacer la recertificación institucional aprovechando que tenemos unas instalaciones que nos asemejan escenarios reales en caso de desastre. ¿Cuántos funcionarios y voluntarios hay aquí en la Defensa Civil en la actualidad tanto en el municipio de Zipaquirá como en Cundinamarca y participando de esta recertificación? Participando en el ejercicio de recertificación se encuentran 44 hombres y mujeres de la defensa civil entre esos hay 10 funcionarios, 34 voluntarios que están realizando el proceso sin embargo a lo largo del país tenemos grupos medianos e intermedios que también realizan procesos de la misma índole es así como en días anteriores hicimos una demostración de rescate liviano este es un rescate mediano, o sea ya donde utilizamos una serie de equipos, herramientas, accesorios el despliegue de instalaciones es mayor a lo que se pueda realizar. Bueno, hablemos sobre el despliegue que ustedes han desarrollado en el día de hoy vemos que tienen aparatos de comunicaciones, todo un despliegue para poder realizar un operativo en real, ¿no? Sí, para poder realizar una operación se requiere un componente operativo, un componente administrativo y un soporte operacional el soporte operacional nos lo da todo lo que es el sistema de energía y comunicaciones y los transportes el componente operativo todo lo que son herramientas, equipos y accesorios y el componente de talento humano que maneja la parte administrativa y la parte operativa Bueno, ya para terminar enviémosle un mensaje a toda la comunidad zipaquileña principalmente que es donde se está realizando este ejercicio para que tengan cuidado para que se cuidan y protejan sus vidas y las de sus familiares en horas o en días de desastres La razón por la cual se realiza el ejercicio zipaquila, uno porque encontramos un escenario y dos porque pretendemos que la comunidad se concientice de la necesidad de estar preparado Hace ocho días hicimos un simulacro de evacuación y cuatro días después se presentó un sismo real y se trató de generar un caos, entonces es importante que nos preparemos, que nos capacitemos, que aprendamos, que entendamos la importancia de los planes familiares, de los planes comunitarios, los planes empresariales, los planes escolares de gestión del riesgo Bueno, Mauricio Riveros, muchas gracias por estar aquí frente a las camas de Aprecus y hablar un poco sobre la actividad que ustedes están desarrollando y tratar de concientizar también a los zipaquileños a la hora de que se presente un desastre natural Sí, invitamos a toda la comunidad de Zipaquirá, de Cundinamarca, del país a que trabaje en gestión del riesgo Nosotros lo decimos, es mejor estar preparados para algo que ojalá no suceda a que suceda algo para lo cual no nos encontramos preparados Bueno, entonces digamos con esas actividades que buscan, buscan recertificar el personal en el busque de estructuras, digamos, de estructuras colapsadas, digamos, intermedio Tenemos uno que, digamos, realizamos, que fue el liviano, que se realizó en el quinto simulacro que representaremos a nivel nacional, que se participó, digamos, Zipaquirá Entonces, para el nivel intermedio ya empezamos con equipos un poco más avanzados donde empezamos a hacer una penetración dentro de la estructura Entonces, en San Pedro Madrid, digamos, se toma esto porque podemos mostrar unos escenarios reales donde tenemos que hacer, digamos, intervención, digamos, a los salones tenemos que, digamos, hacer las infiltraciones en las paredes, en las placas como tal de la estructura buscando, digamos, alguna persona que se encuentre con vida o atrapada en este lugar Entonces, ya se hace una certificación de los líderes voluntarios de la defensa civil a nivel nacional que vengan y nuevamente se recertifiquen, perdón, en métodos USAR que son los métodos, digamos, que tenemos autorizados para, digamos, los protocolos de intervención en determinados casos Bueno, usted también como perteneciente de la defensa civil y ahora funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del municipio de Zipaquirá ¿Qué tan importantes son estas actividades para poder recertificar la defensa civil y qué tan importante es este ente? Digamos, son, digamos, muy, muy importantes teniendo en cuenta que, bueno, nos estamos preparando pero, pues, en esta línea que vemos en gestión de riesgo, pues, tenemos tres conocimiento, reducción, manejo como tal de la emergencia esta la estamos viendo como tal, manejo de la emergencia entonces, aquí donde ya se presentó una emergencia, como lo vimos en estos días, los sismos entonces, encontramos una estructura colapsada entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es que la comunidad tenga ese conocimiento y informe la gestión de riesgo del municipio poder activar el Consejo de Gestión de Riesgo y poder proceder a movilizar los recursos en este caso, defensa civil, entonces, empieza a movilizar los recursos donde tenemos personal preparado y el personal tiene que venir con todos sus elementos de protección personal con todo el equipamiento y todo el entrenamiento entonces, estos temas que nos lo permiten, acá en este tema de entrenamiento nos permiten, digamos, visualizar qué es lo que vamos a tener en este escenario real que es muy importante para la sociedad, para los líderes voluntarios y toda la comunidad y es muy importante que los hipaquireños sepan que de gestión de riesgo la Secretaría de Gobierno está haciendo un trabajo muy, muy importante en este tema demostrando de la mano con los diferentes grupos de socorro en este momento, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Bueno, hablemos sobre cómo ha sido el apoyo que ha prestado la Administración Municipal de acá de Zipaquirá para poder llevar a cabo esta actividad tan importante que beneficia a toda la comunidad zipaquireña, por decirlo así Bueno, digamos, de la Administración, digamos, local que es el señor alcalde, que considera que es un tema muy, muy importante se tiene, digamos, el Centro, digamos, de Emergencias digamos, ubicado, digamos, en la calle décima con entre, digamos, que era 11 y 12 entonces, digamos, en este lugar estamos reposando digamos, los grupos de emergencia Cruz Roja, Defensa Civil y pues ahora nuevamente en la primera, digamos, Bomberos entonces, ahora como nos enfocamos en Defensa Civil en este lugar está siendo como todo, digamos, la base que nos tenemos el tema de planeación y ahora, pues, digamos, que se facilitan las instalaciones del San Pedro Madrid es un colegio que, digamos, a veces no lo utilizamos por el tema de alto riesgo, pero se presenta para el entrenamiento entonces, contra una estructura o contra nuestra casa que nos la permitan para que se vengan, digamos, a romper hacer, digamos, deterioros, por decirlo en la pared, pues, no va a ser muy fácil encontrar esos escenarios donde podemos encontrar a los voluntarios que presenten su entrenamiento y llevar esto a la comunidad es lo que ha tratado de hacer, digamos, la administración local para fortalecer nuestros grupos de socorro Bueno, ya por último, el mensaje es que no puede faltar a toda la comunidad cipaquereña para que se preparen o nos preparemos a la hora de que se presente un riesgo natural en nuestro municipio, ya sea un sismo ya sea una inundación ya que estamos entrando en época de lluvias porque el IDEAN ha dicho que hasta los primeros de diciembre van a haber lluvias ¿cómo nos podemos preparar los cipaquereños para esto? Bueno, entonces, a través de gestión de riesgos se están brindando unas capacitaciones que son los impactos que se tienen, digamos, por inundaciones en cuenta que, digamos, en ese momento se presentan fuertes lluvias a nivel nacional que son, digamos, las condiciones que se están presentando para el fenómeno de niña que no se han, digamos, conceptualizado pero esta lluvia se puede presentar unos deslizamientos y eso es que a veces nos, digamos, fortalecemos mucho las inundaciones y eso y los mismos aguaceros torrenciales que nos tienden a colapsar las vías que hemos visto, digamos, en Zipaquira y, pues, en Bogotá que lo tuvimos en estos días la invitación, digamos, del personal es que, uno, se relaciona el tema de gestión de riesgo del municipio y aquí hay, digamos, una información mucho, mucho más amplia digamos, en ese sentido lo otro que tenemos fuerte, digamos en el tema de inundaciones es verificar cómo están nuestros encantarillados no solo los que tenemos en las calles sino los que tenemos en nuestras viviendas entonces, el tema, digamos nuestros techos las canaletas cómo se encuentran en determinado punto digamos, ahí verificar también en qué zona nos encontramos nosotros entonces, cuando hablamos del tema de deslizamientos qué tan seguro nuestro suelo el uso de suelo en la vivienda que nos encontramos si es el adecuado entonces, yo sé que muchos los hipaquireños lo tienen claro otros no es importante hacer unas solicitudes digamos, del terreno cómo se encuentra y eso nos permitiría que tener un conocimiento y que en caso de que puedan presentar digamos, muchos aguaceros pues, el terreno donde encontramos no se va a presentar un deslizamiento es importante, digamos también ahí citar un bitico el tema de sismos entonces, uno es que no déjanos malinformar entonces, por redes sociales rotó mucho digamos, que se decía que se empezaban múltiples sismos y que estos sismos hablan del final digamos, de la Tierra y que pues se va a presentar en una o dos horas los sismos no se pueden digamos, tener una antelación ante ellos entonces, es importante que la gente no se empiece a asustar por esto pero más bien verifique digamos, sus casas si son sismos resistentes sus inseres digamos, el almario el televisor si están bien anclados a las paredes porque es que solo el movimiento que somos un planeta que está creciendo tener ese movimiento eso puede ir encima de nosotros y lo que nos puede presentar el riesgo y lo que nos puede presentar es que no se puede presentar Gracias.